Es importante también señalar que de los donadores que tenemos en Fundación ProEmpleo, también tenemos empresarios de la comunidad judía que nos apoyan con donativos para poder seguir dando y apoyando a la gente para que inicie mejores sus empresas. Después se inicie otra fundación que se llama ProViva, que es una fundación dedicada a construir viviendas dignas para las familias que viven en situación de pobreza extrema. Familias que en conjunto no tienen ingresos mayores de tres salarios y por lo mismo no tienen acceso a Infonavit, ni a Foviste, ni a ninguna institución gubernamental para que les den un crédito para construir una vivienda. Este proyecto lo iniciamos junto con varios empresarios y empezamos a construirles vivienda en un terreno de 90 metros cuadrados con servicios de agua, luz, drenaje, piso y techo de concreto, muros de tabique de bloc. En ese tiempo era una recámara privada, un baño completo de lavabo, regadera, WC y se las dábamos a las familias pagando solamente 8 mil 500 pesos por la casa. ¡Guau! ¿Cómo se componía el costo? ¿Cómo salía el costo de la vivienda? Sí, porque muchos pensarían que era un negocio para generar ventas para todos los que la construyen, pensarían más de una. Sí, pero no, este es un proyecto de ayuda a las familias que no tienen acceso a ningún apoyo de gobierno ni de créditos. ¿Cómo se componía el costo de esta casa? El gobierno nos daba en ese tiempo 58 mil pesos de subsidio, los empresarios poníamos 25 mil pesos y la familia los 8 mil 500 pesos. Más el valor del terreno con la infraestructura de agua, luz, drenaje, esas eran casas que se vendían en 130, 135 mil pesos en ese tiempo y la familia se hacía de ellas solamente por 8 mil 500. ¡Guau! ¿Cómo se seleccionaban a las familias para tener acceso a una vivienda? Se anunciaba en la zona donde se iban a construir las casas una convocatoria para aquellas familias que cumplieran con la norma de no tener ingresos mayores de tres salarios y medio, de tres salarios y medio que no tener propiedades. Las familias se apuntaban, se anotaban ahí para que se hiciera el estudio sociológico a través de la CEDESOL de FONAPO y las que calificaban se hacía por sorteo ante un notario, entonces se escogía el nombre en unas tómbolas para seleccionar a las familias que iban a ser beneficiadas. Empezamos a hacer las primeras 500 en Veracruz. Las primeras 500 en Veracruz. En el segundo proyecto de 500 casas fue en Acapulco. Ahí, a propósito de esos dos proyectos, nos acompañaron muchas familias de la comunidad judía para entregar las llaves a las familias directamente. El proyecto empezó a ser muy exitoso cuando el gobierno se dio cuenta que lo que buscábamos era hacer un trabajo social y no un negocio, porque al principio les costaba mucho trabajo, nos costaba mucho trabajo que nos dieran terrenos para construir las casas. Pero en la medida que ellos se dieron cuenta que lo que el propósito del proyecto era ayudar a salir adelante a estas familias, empezamos a crecer. Por ejemplo, en los primeros cinco años, seis años, solamente pudimos crecer, construir 4,300 o 4,400 casas. A raíz del séptimo año... Perdón, pero me da un poco... O sea, solamente 4,000 y pico de casas. Hay gente que... 4,500 familias beneficiadas con esto. Ojalá se fueran más, pero me agrada la manera de decir solo, porque se denota que hubieran querido hacer mucho más, como sabemos que quieren hacerlo. Muchas más. A partir del sexto año, empezamos ya a construir 1,000, 1,500, 2,000, llegamos a hacer 4,000 casas en un año, y a la fecha, en este año, con este año, vamos a llegar a 37,000 viviendas entregadas. De dos años para acá, las viviendas han crecido. En lugar de ser de 35 metros de construcción, como empezamos, ahora son de 44 metros. Son de dos recámaras privadas, son del baño completo, del lavabo de grader WC, el espacio de uso múltiple, y la casa están preparadas para que en la parte de arriba, por autoconstrucción, la familia pueda hacer una o dos recámaras más. ¡Wow! Pero lo tiene que hacer la familia. Hoy, esas casas que estamos entregando, se venden en 220, 230 mil pesos, la familia paga solamente 10,600, los empresarios ponemos 28 mil, y el subsidio del gobierno es de 73 mil. ¿Y no se vuelve también como una imagen de un negocio para estas personas? O sea, ¿reciben la casa y mejor la vendo? No, porque tenemos reglas muy importantes que han sido claves para el éxito del proyecto. Tenemos dos reglas, por ejemplo, que son muy importantes. Las escrituras de la casa no se le dan a la familia hasta después de cinco años, con el propósito de que se arraiguen en su vivienda y que la cuiden y la defiendan. Si se les dieran las escrituras al momento de recibir la casa, podrían venderlas. Y si alguien viene y les da 30 mil pesos o les da 40 mil pesos, pues los agarran y se vuelven a ir a la orilla del río, al cerro, a donde vivían. Entonces, no les damos las escrituras. La segunda regla que ha sido muy importante, pero es muy, muy, muy dolorosa, es que si la familia no tiene completos los 10 mil 600 pesos el día de la entrega, se busca otra familia para beneficiar. Esto quiere decir que hemos dejado familias por mil pesos, por 800 pesos, por 3 mil, porque son familias que no tienen cómo juntar 10 mil 600 pesos. ¿Y esto por qué hacerlo así, y no darles el financiamiento? No, no, es que no hagamos financiamiento. No queremos acostumbrar a la gente a que vuelva otra vez a decir, pues, ¿para qué me preocupo si ellos me lo dan todo, si el gobierno me lo da? Programas asistencialistas. Con esto queremos, quisimos romper esto, y ha sido muy importante, porque hacen un esfuerzo enorme para poder juntar 10 mil 600 pesos, y cuando ya reciben su casa, ahora sí la cuidan y la defienden y les cambia la vida totalmente. Ahora, otra cosa que ha sido importante en nuestro proyecto, que también le ha dado mucha confianza, es que es de los pocos proyectos sociales en México que tiene cero gastos. Todos los proyectos en México, que son fundaciones o proyectos sociales, más o menos el promedio de gastos que tienen para operar son entre el 30 y el 40 por ciento de lo que reciben del donativo. Aquí el 100 por ciento del donativo se va a la construcción. ¿Quién construye? Se hace una licitación en los estados que nos dan los terrenos, lo que buscamos es que sean constructoras locales para generar empleos. Empleo también locales. Locales. Y de esa forma, desde que se hace la infraestructura de meter servicios de agua, luz, drenaje, genera empleos. De la construcción de la vivienda, genera empleos. Y entonces el beneficio va para la zona donde se construye, para su gente. Ahora, también nos fuimos ganando la confianza de los gobiernos, de los estados, en la medida que se dieron cuenta que nosotros no íbamos a quitarles las medallas, a ponernos medallas que les correspondían al gobierno. Siempre, en cada entrega, se reconoce la participación.